Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero No, por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale ¡Vamos! ¡Josia Sabanina! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Emma! ¡Eso! ¡Arriba, to, 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 to! La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle en el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí? Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte y computito No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La risa va llamándote Y en mi mente Está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Y me como aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Al río Cospa Manurá Ducio mi corazón Eso Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Y suena Ya no vuelvas Vámonos más Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos de corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es Sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ey Como siempre Lugra Lugra Y si sueñas conmigo 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 Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Mientenme otra vez Al igual que ayer Y ni en tu sueño Y ni en tu sueño Conmigo pedime perdón Conmigo pedime perdón Mientenme otra vez Ni en tu sueño Húmiblemente la buena gente Mientenme otra vez Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte, me resignaré a olvidarte Porque me fallaste ¡Ya! Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte, me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijar entre mis brazos Y ya No más No más No más No más No más Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel de un pecado en tu piel Y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado Y yo, ni como decir lo que llore a por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer, solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Nomás Nomás Ya Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo extrañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy estamos a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta un Y antes era sexo daily como Shetting y Hailey Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba divi Y ahora todos los trens son copias de tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me brillan Como aquel niño que transmite con su mente limpia Soño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Perdoe el aliento, me muero por ti Llega el desierto, se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento Yo nunca miento Yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Oh, 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 oh Solando en vivo desde lo más alto de Concepción del Uruguay entre Ríos Que personajes armando una más por el cuaderno Mano arriba Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años Yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacaste las malas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel Que quiero yo Mano arriba Mano arriba Concepción de Uruguay Que las personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres El ángel Que quiero yo Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastimé tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar Si está vacío mi lugar En tu cama Vengo a preguntar Si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo De tanto extraña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta En esta madrugada A confesar A confesar Ven Hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos Mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va A separar Ya Y como estás Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Vistiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez, yo te hacía mía baby Y no llores más, mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Hey Una más para el cuaderno Que personaje Y como estás, me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez, estuvo a mi lado pero pues Diciéndome, que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez, yo te hacía mía baby No llores más, mira solo deja de llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Ya, 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 ya Ey, una más para el cuaderno Qué personaje Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Aún tiene el corazón Y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día Después va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes Estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar Para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo De volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Y eso es Grupo Ronder Y qué personajes Yachay ¡Ey! Como siempre Unema para el cuaderno ¿Está bien? Chicos de qué personas que sí La contra ¡Ya! Te da contra Solo al pensar Cuando no estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya 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 No puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más Sin verte Ven Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Sin verte Tal vez conmigo amor Te lo dije ¿Qué personajes? Hazme el favor Y dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado Te estás separado Ya Ya No puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más Sin verte Ven Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Sin verte Otro día más Ya 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 Como la flor Con tanto amor Me diste tú Si me has ido Me mató hoy Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Vení, no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor Con tanto amor Me diste tú Si me has ido Me marchó hoy Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele Perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor Que pude dar Como una flor Con tanto amor Me diste tú Si me has ido Me marchó hoy Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, las manitos arriba Cómo me duele Manuel Novi Para cantar este tema Y dice así La mano ahí Dice Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo soy Convencida De que tú no puedes Y aunque intentes Olvidarle Siempre volverás Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Camarón quiero Baby Una y otra vez Siempre volverás Canta lo fuerte que dice Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo recordar Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Y la verdad se levantó Y la verdad se levantó Y la verdad se levantó Pero te extraño Mi amor te extraño No cabe duda Una que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Y todo el mundo haciendo calma Calma, calma Para que el personaje Las manitos arriba Luna Tocando con la banda Y a ti sentidos ¡Chau! ¡Aplauso bien fuerte! ¡Aplauso bien fuerte! ¡Ey! Arrancando el segundo cuarenta, ok Sin descanso, perro Decajetear fuerte Mano arriba Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te pulaste, me engañaste como un niño Quien partiera si a otros brazos fuiste tu Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele es que no hayas tenido El valor y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mi Lo que me duele es que no hayas tenido El valor y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mi ¡Ya! 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 ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¡Ya! Ese cariño que te regalé Me lo devuelve Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Tú eras tan linda Casi un ángel ¿Qué tonto fui creyendo en ti? Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y este corazón Y este corazón Te marchitó Como tú Y este cariñito Te acabó Igual que tú ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¡Ya! Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Y entregarte a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Ven contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte Esperarte, orarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Disfruto mirarte Cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto Valorarte Nunca olvidarte Entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Ven contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte, esperarte, adelante, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, ver contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos Y abrazarte, esperarte, adelante, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia ¡Ey! Porque creo que fui mucho para vos, lamentablemente esta vez tocó hacértelo canción Así que, una más para el cuaderno, ¡ya! Apenas puedes mirarme a la cara, y no te salen las palabras pero yo Sé que lo di todo por tu amor, ¡no! No sé por qué nunca decías nada, no sabía si estabas triste o enojada Y sentía que conmigo no querías nada, ¡ay! Ay, nena, si yo me acercaba, me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación, te miento y te falló, saliste del amor Todos mis besos y te amo, guárdatelos bien, te los regalo De esto ya me cansé, me sentí solo mujer Y por eso fue, que me alejé, te amaba tanto y ya no te respeté En otra busqué, lo que yo quería de vos Siempre me decías que no, y ya fue Me senté, me senté, marqué su número y a ella la llamé Ese viejo amor que terminó, vengo a ser bien Me perdiste mujer No te confundas, sedientos de éxitos, una más para el cuarto ¡Ya! Ay, despacito, despacito Te mandamos cumbia, perro No hay más 14 de febrero, vacaciones en enero Te devuelvo tus caricias, olvídate que te quiero No voy a volver, no te quiero ver No hay nada que hacer En otros brazos encontré, los cielos tuyos yo buscaba Sé que me extrañarás cuando estés acompañada Los mimos en el pelo, los besos en la espalda Ahora son pa' otra, dormiste en la jugada y ya fue Me alejé, te amaba tanto y ya no te repetí En otra busqué, lo que yo quería de vos Me perdiste mi amor y ya fue Detente, marqué su número y a ella la llamé Ese viejo amor que terminó pero hace bien Me perdiste mujer Ay, nena, si yo me acercaba Me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación Te mintió y te falló Saliste del amor Todos mis besos y te amo Guárdate los pies, te los regaló De esto ya me cansé Me sentí solo mujer Y por eso fue Que me alejé Me amaba tanto y ya no te respeté En otra busqué, lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue Me tenté Marqué su número y a ella la llamé Ese viejo amor Que terminó pero hace bien Me perdiste mujer Ay, ja, ja A cara de guau Para todos los miau Otra vez Marcando la diferencia Para vos Desde Concepción del Juay Entre Ríos Suena Que personajes Cantamos todos y dice Acaba la noche Manejando en mi güey En mi mente un recuerdo A un gran baile chegué Que personajes tocaba Ey Una chica conocí Dije Varias horas bailamos Y su cuerpo Y su cuerpo senté Había una banda de gente Perro como siempre Gracias a Dios Y no salimos Nunca de ahí En mi coche En mi coche juramos No separarnos jamás A lo lejos miraba Un anuncio de hotel Fui despacio hasta el parking Y escuchamos a él Como dice Bienvenidos a Hotel California Arriba más A cara de lugar Pinto un talagazo con mocoreta Bienvenidos a Hotel California A cara de lugar A cara de lugar A cara de lugar A cara de lugar Era ya otro día Muy hermosa la vi En mi auto la llevo Dijo parate Señalando una casa Juanchi Mañana vienes por mí Un beso me ha mandado Por el aire Hacia me ¿Y qué? Otro día yo regreso ¿A dónde? A ese mismo lugar Todo está abandonado Yo me pongo a esperar Los vecinos me dicen ¿Qué? Que nadie vive aquí Que una chica vivió Sí, sí Ya hace tiempo murió ¿Y cómo cantamos se dice? Bienvenidos a Hotel California A agradable lugar Pinto uno de esos Lo prendemos acá a la vuelta La última Bienvenidos a Hotel California A agradable lugar A agradable lugar Chau Seguimos con las manitos bien arriba Todas las manitos bien arriba Todas las manitos bien arriba Haciendo palmas Palmas arriba Palmas arriba Porque suena para vos Que personaje ¡Ey! Somos pocos Pero buenos Siento el calor De toda tu piel En mi cuerpo otra vez Que, 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 que Estrella fugaz Que enciende en mi ser Oh Misteriosa mujer ¡Sube, sube, sube, sube! Tu amor sensual ¿Cuánto me das? Haz que mi sueño Sea ¿Qué? Una verdad ¿Cómo dice? Tu alma Hoy Haz el ritual Sí, 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 sí Llévame al mundo Donde Pueda soñar Debo saber Si es verdad Que en algún lado estás Voy a buscar Nena Una señal Una canción Debo saber Si es verdad Que en algún lado estás Solo Solo el amor Que tú me das Me ayudará Solo para las mujeres Como siempre Románticos Con estilo ¿Y qué? Tu presencia Marcó En mi vida El amor Luce Sí, sí Es difícil Pensar Nena En vivir Ya sin vos Las manitas Mil a ríos Corazón Sí, sí, sí Dame un lugar Sí, sí En aquel camino Por el que vas Y como cantamos Se dice Oh, debo saber Debo saber Si es verdad Nena Que en algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Oh, debo saber Si es verdad Que en algún lado estás Solo el amor Que tú me das Me ayudará Ya Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Eduquense lo más que puedan Respeten para que lo respeten Sean solidarios Con la gente Que menos tiene Teniendo en cuenta Que uno a veces Tiene mucho más Que otras personas Así que a veces Nos quejamos de lleno Que Dios los bendiga Buenas noches Eso es Ayer me llamó él Y me ha contado Que tú no has podido Olvidarme Y que te descubrió Cuando tu amiga Te atreviste a confesarle Que soy tu único amor Y que me deseas Que cuando le haces El amor me piensas Pero lamento decirte Yo no Tú te mueres Por verme Y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Tú te mueres Por verme Y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada No me interesas Y olvidarme Lo has podido Si al recuerdo Oh, oh, oh Si solo me dejas Y me echaste al olvido Muriéndome Yeah, yeah, yeah El tiempo que te he tirado A la basura Al diablo tu amor Oh, oh, oh No vengas a llorarme Pidiendo perdón Y yo te dije Que de eso Te arrepentirías Y mira lo que son Las vueltas de la vida Te fuiste a un cachecón Donde no había salida Y hoy vienes A contármelo De tu traición Tú me interesas Y olvidarme Y olvidarme No has podido No seas recuerdo Oh, oh, oh Si solo me dejas Y me echaste al olvido Muriéndome Yeah, yeah, yeah Y mira lo que son Las vueltas de la vida Te fuiste a un callejón Donde no había salida Y hoy vienes A contármelo De tu traición Y hoy te mueres Por verme Y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Y hoy te mueres Por verme Y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Oh, no Ey, como siempre Sin querer Que personaje No me interesas Y olvidarme Lo has podido No seas recuerdo Oh, oh, oh Si solo me dejas Y me echaste al olvido Muriéndome Yeah, yeah, yeah El tiempo que te he tirado A la basura Al diablo tu amor Oh, oh, oh No vengas a llorarme Pidiendo perdón Y hoy te mueres Por verme Y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Y hoy te mueres Por verme Y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Oh, no Y es que a veces Es más difícil Arrepentirse que perder Pero Ahora es demasiado Maxi Tolosa, baby Qué personaje Na, 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 na Argentina, papi Mándale Escuchá Siempre haces así Toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No Ya no te noto la misma Déjate ir Yo no quiero No Por favor Te mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio ¡Mándale! La situación es difícil Y aguantar Y aguantarlo no puedo Ya no tengo Toda la misma Déjate ir Yo no quiero Por favor Mírame Mírame Mientras te soy Hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós ¿Cómo explicarle En el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle Que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir Para que no se den cuenta? Que desde hoy Ya no estarás Más junto a mí No Y te vas ¿Cómo? Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Y ando pagando Por las calles No sé dónde ir Desorientado Y confundido No sé qué hacer Y cuanto único Que hago Es pensar en ti Este corazón Realizo Va llamándose Y en mi mente Está claro Que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño Y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba 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 Lle supplement V Toda Tú domains V Toda El sol Las manitos Arriba Arriba Sobre ¡Sóla!